Comenzamos racitas, ya andamos el lunes 24 de octubre del año 2022, como ven ahorita está llevando a cabo el amo, la morisma de los jinetes de los caballos, entonces, ahí está para que miren como está la cosa. Comenzamos, hoy es un lunes 24 de octubre del año 2022, ahorita son las 5.52 de la tarde, 5.52 de la tarde, nomás es no tener miedo, hay que ver que no lo hagan, no lo hagan de todo, vamos a comenzar por aquí, grabando acá la gente. Ah, ya, ya empezaron a correr las prismas. Ah, ya, ya empezaron a correr las prismas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se van a mirar bien. Me van a encandilar el sol. Un saludo a todos los paisanos. A toda la gente que nos está viendo. Un saludo. Un saludo a todos los paisanos. Un saludo a todos los paisanos. Adiós 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 Agujer que en Nuevo México Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! Y no puedo hacer nada. No, no lo sé. No, no lo sé. Vamos, vamos. Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Saludos, ¿por dónde o qué es el saludo? Para Vista California ¿Para Vista California? Para todas mis mueras, hijos y nietos De parte de Lidia Espinoza ¿De parte de quién? Lidia Espinoza ¿Es de los votos? El salsito El salsito Un saludo para toda la gente del salsito Claro que sí ¿Y usted de dónde es? Igual, él es mi esposa y también es el salsito Un saludo para toda la gente del salsito Ya está, ya está ¿Y señoras y esto qué? Es todo, está bien que nos acompañen Gracias ¿Y si me dan los videos del tonto seguro o no? Claro que sí ¡Andale! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Andale! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Ahí por su apoyo! ¡Ahí estamos! ¡Échale ganas y paciencia bien suave! ¡Claro que sí! Saludos a Juárez ¿Para la gente de Juárez? Sí ¿Cuál colonia de Juárez? Saludos para mis tíos de Juárez Los quiero mucho ¡Órale! ¡Ahí los mando muchos saludos! ¿Cuál colonia de Juárez? No sé ¿La cementera allí? ¿La Santa Toribia Ortiz? Sí, allí ¡Eh! Y me saludan mucho a los tíos ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡Félix! ¡Ah! ¡No, ese pero no está aquí! ¡No! ¡Vino! ¡Vino! ¡Oh! ¡No, no sé! ¡Se ve! ¡No lo he mirado! ¡No! ¡No sé! ¡Y Androlfo! ¡Ah! ¡No! ¡Anrolfo no se ha mirado! ¡No! ¡No está bien! ¡No tardan en llegar! ¡Ahí se andaban! ¡Ahí se andaban! ¡Ja! Jajajaja ¡Salud pues! ¡Eh! ¡Salud para toda la gente de Juárez! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí está! Salud para la gente de los cruces Hola Toto, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos, parecen comandantes Con radio y toda la cosa No parecemos Con una camisita No, no me grabé Pues es un malete Yo en el atro Un malete tocarme A ver, ahí va Andale Espérenme, les van a acabar a las 7 Si tiene chance de ir a decir Que ese malete lo puso La familia de Santiago Macías Nos preparamos todos de Florida Andale, andale Y lo pusieron de Azkera Es de 5 a 7 Si da una vuelta Ahí nomás le dice Le ponen una camisita allí La familia de Santiago Macías Ya está Ahí estamos Ya sabe No, no, sí, sí, ya sale Ya agarro a estos caballerangos Ahorita me ha hecho la vuelta Ahorita cuando acabe Listo, listo Ahí están todos los caballos Miren Ya cumplieron con su caballito Pero el día de hoy El día Lunes 24 de octubre Del año 2022 Miren nomás Se dice fácil Pero no está No está base Hay que bañar el caballo Hay que prepararle Poner sus adornitos Bien bañado Bien perfumado Preparar la 500X Y luego Sí, sí Acá la camisa roja Playera roja Los botones El pantalón de mezclilla Júbulo O sea Muchos detallitos Que tienen que estar al tiro Con los compas Ahí está Ahí Compas Ahí estamos Ya dijo Ya dijo Ya está Compas Compas José Mandando salud Para la gente De Napa California Listo Listo Ahí está Y ya cumplieron Él ya hizo el baile Así se anima uno Creo que seguimos Continuamos Hay que ver Que no venga nada Listo 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 ¿Cómo andan? La pura vida Saludos 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 para Riverside Panapa La gente de Tijuana La gente de Tijuana Orale pues De parte de qué De De parte de Adrián Adrián de Aro Orale pues Ya está Ah sí Pásale Pásale Ya está Ya está Con cuidado Que no se va a caer Ándale Sí ya está Ahí estamos Ahí estamos Saludos Saludos Ahí está Javier Ortiz Javier Ortiz El saludo A ver aprovechen Ahorita Mientras Ahí voy Ahí voy Ándele Muchas gracias Venga a hacer Bien a gusto Aquí en la fiesta Eso es todo Muy buena fiesta ¿Cuántos años tenías Sin venir? 32 años Hijo de la Pues son tabas No que bien Que vino Para que se acuerde Y le queden ganas Y vuelvo Que vuelvo A cada año Ya está Primeramente Mi padre Dios A ver A ver Qué rollo Con el pollo Acá El compa Toto Segura Tiene un admirador Allá por el área De Tijuana El compa Alfredo de Aro A la colonia Tenochistán Un abrazo De esta zona A todos los hijos Saludos Aquí estamos Presentes Alfredo Pásala bonito Ya sabes Esa es Esa es Esa es Esa es Ah Otro hermano Ah Ándale Ah Órale pues No no Pues Gracias por ver Nuestros videos Estamos echando ganas También aquí Tijuana Colonia Nochistán De Nochistán De Nochistán Saludos a toda la gente De Tijuana Ya está Ya está Ya dijeron Ya está Ahorra dinerito No la piense No la piense Véngase Porque esto Está bien Muy chulada Aquí está bien suave El ambiente Bien bonito Adiós Adiós Ahí está Saludos ¿Po dónde O qué? Para Lombich Para Lombich Venga Y María de Jesús Venga María de Lourdes Y Luis Vega Y Luis Vega Ándele ¿De parte quién? Genaro Vega Genaro Vega ¿Ya está de aquí? Claro Claro Es todo Ya dijo Ya dijo Él me saluda a mi hijo ¿Cómo se llama su hijo? En Félix Family Ándele ¿Usted es la mamá de Félix? Sí Miren, miren No sabía hasta ahorita ¿Usted es la que es después de San Caetano aquí? Sí Ándele ¿Y su esposo es de Michoacán? No, al revés Ah, al revés Yo soy de Michoacán Y él de aquí de San Caetano Ándele ¿Y dónde está su esposo? En los que no hay usted Mejor usted se viene A las fiestas aquí De Los Ranchos Acá de Jerez Tengo que hacerle No se dice presencia Ah, qué bueno No, no Pues gracias Oiga, eh Y bien Saludos a Félix Ándele Sí, sí, saludos Ahí para Félix Acá está su mamá Viendo la Acá la fiesta Está bien suave De Los Áro Acá el mero 24 de Octubre Saludos a Jerez Ándele, pues Ya está Ahí estamos, Eva Creo que seguimos Aquí estamos Eso es todo Ahí está, Nikito Saludos, Nikito Listo, listos Saludcita, saludcita Saludcita Ahí está Ahí está La gente de California Mire, eh Compa Jerry Víctor Manuel La gente de Phoenix Gente allá Carlos Saludos Ahí vamos, ahí vamos Quedito Para que salga La gente bien suave Que se mire bien Que gano con darle rápido Y luego Pues no, no, no se mira Entonces hay que darle Querido para que se mire bien Adiós, adiós Adiós ¿Qué tal de fiestas pues? ¿O qué? ¿Todo un saludo? ¿Pónde o qué? Saludos para la California Para toda la gente De Páramo, California De Páramo, California Mis hermanas Silvia y Mela Ándele ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Rogelio Cabral Rogelio Cabral ¿De dónde? Para todos los cabrales De los feles De los feles Saludos para toda la gente De los feles Bienvenidos Pásenla bien chido Aquí la fiesta Ya está Ya dijo Acá está la camina Bien fría Sigue nomás Miren nomás Con limoncita y toda la cosa Ahí está mi tío Le va a agarrar unas chelitas Bien frías también Nice Adiós ¿Qué? ¿El saludo? ¿Pónde o qué? ¿Dónde está el saludito? Los saludos hasta Napa ¿A Napa, California? Saludos para mis hijas Que nos están viendo Que continúen tu éxito Ándele No, no Gracias Ahí estamos echándole ganas Para que mire la gente ya Que mire Y es el sacrificio que hace uno Como me fui como a Luna Me fui para Jerez Al jardín Estuve hasta las 4 Metiendo los videos 4 videos que grabé Y en el jardín Me regresé para atrás otra vez Y a las mañanitas Ahí a la mañana otra vez Pero gracias Para que mire la gente ya Se deleite Para que desde la noche Ya esté viendo allá Estamos con la tempestad Sí, sí, sí Es todo, no, no Es que está Está bien bonita la fiesta Bien familiar Y bienvenido ¿Tú dónde eres? Dijimos Monterrey Monterrey Salud para la gente de Monterrey Nuevo León Ya está Bienvenido Y cuando se ofrezca otra vez No lo dude Véngase Si Juanita no quiere unir Usted véngase Ella que mande los dólares Ya está pues Saludos, saludos ¿Cómo anda pues? ¿Qué dice? Estamos aquí Estamos ahí Rosano Eso es todo ¿El saludito fue el fondo? La capital de las fiestas Pacoales Eso es todo Andes Echándole ganas Echándole ganas Aquí con el Toto figura Y los de estos viejos De aquí en los lados Andes ¿Cómo dijimos que se llama? Yo me llamo Román Román Hernández Román Hernández Salud para Román Hernández Y aquí anda echándole ganas Aquí nos dieron En las fiestas Aquí de Es todo No, no Pues es la de ahí Y de que bonito Bien familiar Niños Jóvenes Adultos Viejitos Súper viejitos Ya está Ya dijo Échale ganas Bienvenido Ya está Ya dijo Hay que voltear de repente Que no venga Un caballo Que me va a llevar Saludos ¿De dónde viene Acá la gente ¿Eres? Familia de Vela ¿Va? Eh, señor Vela Nos acordamos Del señor Vela Bien mucho Nunca había mirado Tanta gente Cuando le hacen honores A gente Ya ve que le hacen honores A mucha gente Pero con todo respeto Así pues Le han hecho honores A mucha gente Pero nunca ha mirado Tanta gente Como con Vela Y era un señor Que caiba bien Le caiba bien A toda la gente A ricos y a pobres Y acomodados Y no acomodados Mi respeto Ándele Que le caiba bien A mucha gente Mucha gente Y muchas veces Cuando iba yo De aquí De los Zaro Para Jerez En vez de daba reite Ahí me lo tomaban En el tronque Y ahí lo dejaba Allí en la entrada Y a ver que vivía Eh, y no Pues el Atlántico Caiba bien Ese hombre Que echaba el confeti ¿Verdad? Que echaba el confeti Y cuando entraban Las peregrinaciones A la iglesia Y luego los cohetes También ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, lo acuerdo yo Muy bien Pero los unos y otros Tengan el cielo Y después ¿A qué anda? ¿A qué anda viendo Las vistecitas ¿Verdad? Ándeles pues Ándeles, ahí estamos Y échale ganas ¿Eh? Los trimos Los figuras ¿Listos? Adiós, adiós 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 Adiós, adiós Primo Saludos Primo Ya sabe que ahí estamos Ahí está la gente Los Mota Acá mi primo Javier Esprimosa Es de Los Mota Y todos los días Los Aro Acá las siestas ¿Eh? Hasta gusto Chava Arriba Los Aro Chava Ya dijo A través de la plataforma De la máquina de internet Tonto Y YouTube A través de la Telegramos Primo Ya está Saludazos Hasta brilla Primo Ya está Ya dijo Saludos Para la gente Del Salsito Saludos De ti ¿Es católico? Sí Sí, sí ¿Qué le mandamos un saludito? Un saludo ¿Qué? Un saludo Para los católicos Porque todos los que no somos Somos católicos Andale No, no Ando grabando A veces Y lo digo yo ¿No anda haciendo Propaganda Para el revés? No, no, no A nada No, no Al contrario Hasta digo Si un día me muero Y vuelvo a nacer Que me hagan católico otra vez Porque aquí es chulada Hay un saludo Hay un saludo para los católicos Andale Que sepan De donde andamos Si ¿Usted de donde es? De donde De donde De donde es? De la Hacienda Vieja ¿Hacienda Vieja? ¿Hacienda Vieja? ¿Hacienda Nueva? Ah, Hacienda Nueva Que es el rancho De la Hacienda Vieja Y Hacienda Nueva Bienvenido ¿Y cómo se llama? Pelurreservo Pelurreservo Ahora andale Un saludo para toda la gente De Hacienda Nueva ¿Ah? Toda la gente católica ¿Ah? Sí ¿Es católico? Sí No, no, no ¿Cómo que no? ¿Aquí andamos chándole ganas? Católico hasta las cachas No, no Aquí andamos Eso es bueno Sí, sí Sí, porque hay muchos Que nos sobra, ¿verdad? Oye No vayas a andar al revés No, no, no Nada de eso No, no Somos católicos De aquí de los aros De aquí de los aros De aquí de los aros Oye Ya está Ya sé Vamos a seguirle Ahí seguimos grabando Ahí para que mire Que hay gente ahí Saludos Raúl ¿Cómo anda? Saludos al Toto Segura Bueno Los mejores videos O sea que tiene la oportunidad De estar aquí Compartirles todos los momentos Saludos Les encaragamos compartir En octubre De allá de la Nuna Americana Y también por ahí De la República Mexicana Que se escapan de Monterrey, Nuevo León De Monterrey, Nuevo León De, no sé De Aguascalientes De San Luis Potosí Por ahí gente De los aros también Miren ¿Vamos bailar? Ahí está la gente A gusto Aquí viendo Viendo el evento Viendo el show Viendo la obra teatral De Lepanto Ah, a ver Un saludo para David Sotelo Allá en Napa, California Un saludo para David Sotelo Allá en Napa, California Ándele Todo lo que te abre en Phoenix también Ándele ¿Y luego por qué te vino David Sotelo? Solo dejaron Ándele pues ¿Pero qué tal se le está pasando? ¿Vincho? Eso es todo Así debe de ser Ya está ¿A quién? Alpil Eso es todo ¿Sí o no? Aquí sí Esa es una experiencia religiosa ¿Vincho? Bien bonita Ya está Mire qué bonito Qué chulada Adiós Adiós Un saludo Ponme pues ¿O qué? A ver Ponte usted Mande el saludo Ponme Ponme que era El saludito Ah, bueno Mando saludos A Hacienda Nueva Morelos, Zacatecas Ah, la gente de Hacienda Nueva El parte de Emiliano Rodríguez Hernández Ándele Ya dijo Aquí estamos Con el señor San Rafaelito Con mucha fe Y mucha voluntad Oye Hacienda Nueva La banda de guerra También pegada con los de los aro Claro Son como uña y mugre Exactamente También se hace Bien pegue Ya me vi Que andan bien O sea Para todos se dan la mano Pues Y se avientan unos buenos tequilazos También Ya está pues Ya dijo bienvenido Y párselo chido Dios lo bendiga Adiós 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 Saludos para la gente de Jerez Ahí la musicos dos A la gente de la Colonia musicos dos Que se vengan Que se vengan a la gente De los aro Eso es todo Ya la mire Que anda No se la pierde Bienvenido Así debe de ser Ya dijo Y el saludo ¿De parte de quién? La mamá de Soledad Acuña Ándele Soledad Acuña De los veros aro Ándele Ya está Y un saludo Y un saludo Y un saludo Para su papá Chejo Y para su mamá No me acuerdo Que ya como se llama Pero para su mamá Y su papá Gracias Vecinos Y los conocí Ya está Gracias Familia Sopelo Un saludo De la familia Ramírez Ahí va caminando Uno también De repente Uno no sabe Si gente quiere mandar Un saludo O no Te digo Hay gente de todo Hay gente que no Hay gente que sí Hay gente que le da vergüenza Entonces es lo que tiene que Quiere saber uno Pero si ven que Si ven uno que le hacen placer Esa es la gente Que quiere mandar el saludito ¿Verdad? ¿Cómo anda? Buenas tardes Ahí andamos ¿Qué tal de fiestas? ¿Qué? No pues Bien a gusto aquí Eso es todo Una vida aquí saludando La gente Toda la gente Toda la gente Con nosotros Y nosotros con ellos ¿Y usted dónde es? Del Durano Del Durano Ah un saludo Para toda la gente bonita Del Durano ¿De el señor San José de la edad? Sí Ya está ¿Y usted cómo se llama? Guadalupe Martínez Guadalupe Martínez Y un saludo en especial ¿Para quién o qué? No pues allá Para todas nuestras gentes Que están allá Por allá Por Benaz Y todo Allí ¿Todo qué o no? ¿Todo la gente del Durano? Sí La gente de Las Vegas Del Durano Ah andale No no pues ya está No Y qué bonito Que se venga aquí Con vivir ahí Con la gente Un ratito Venimos A ver A San Rafaelito Un ratito Qué bueno Qué bueno Y mañana Vení otra vez también Sí Eso es todo Así sí Que no Que no pan del cúnico Como dijo El chavo el ocho Ya está pues Bienvenido 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 Saludos Saludos A ver Saludos ¿Para dónde? Saludos A Odeas A Texas A Colorado y a los ángeles, ándele, pues ya está bien de parte de Anastasia Campos de Sinaloa Moreno, ahí está la gente bonita de Sinaloa, bienvenida, para ser la chido, gracias por venir acá a convivir con la gente de los Aro, saludos a Tijuana, a Tijuana, a la gente de Tijuana, de parte de quién, María Campos, María Campos, allá tiene familiares o qué, yo allá vivo, un saludo para la gente de Tijuana, eso es todo, bienvenida, qué bueno que aproveche cuando haya fiesta y se venga, eso es todo, así debe de ser, no se va a llorar uno nada, ya ni el puño de sierra siquiera, las fiestas de mayo, allá los esperamos en Hacienda Nueva, ándele, dice la señora que ahí los esperan a todos, allá se nadaba en las fiestas de mayo, bienvenido, ¿cómo se llama Santito? San Juan Bautista, ándele, ya está, el señor de la Asunción, ándele pues, ya está, para que se vayan a Hacienda Nueva en mayo, ya está, ya dijo, adiós, adiós, saludos, saludos, ay, la tacita, bien bonita, ¿dónde las venden esas, mire? yo las vendo, hijo, ándele, los aros, los zacatecas, 100 pesos, y lo que dice tierra de fe y tradición, ándele, ahí está, ahí viene con su cucharita, al cafecito, ay, 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 no pues está bien, ahí para que, ¿con quién las buscan? ¿dónde las buscan? con Daniel Flores, ahí para que buscan, si quiere una tacita, estas son mágicas, con lo caliente sale la misma imagen, ándele, o sea, con lo caliente cambia de color, todos están chacas, están así como chistosas, también para recomendarlas, ahí con Daniel Flores, para que las busquen, las compren, ya está, muchas gracias, y las buscan, hola, hola, ahí estamos, ¿bien lo salió vos? prima, ¿se vino la fiesta? se vino un ratito, es todo, qué bien, quiero un saludo, ¿para dónde, prima? un saludo es para mi hermano Dani, la escuela en Philippines, Arizona, Elías, Espinoza, Pascualita y Amparo Y todos mis sobrinos En Chicago, Hilda y Eseña Colora Y aparte de su hermana Ars Alias Lausito Se vino la vieta Arriba los motas En los mejores eventos Ya está prima, no bienvenida Que se la pase bien chido A Stephanie también me aleja de Amparito Un saludo porque ya ve que le gusta también El inicio de las fiestas Andele pues Dios lo bendiga A ver Que retrato De repente Yo no sé Que le mande saludos a Caio A mi hija Reina A Julissa A Jonathan Yocelyn Joshua Brianna Yosha Brianna Y luego Peluchón Chololo A toda la familia A Caio Y a toda la gente especialmente A donde quiera que me vean Bendiciones Para allá Y bendiciones Para acá Que nosotros recibimos Por parte de toda la gente Que es seguidor de usted Y de todos los que se preocupan por hacer historias Ana le puede hacer Si ahorita Esta señora es mi mamá Ya la conoce mucho A lo mejor no la conoce pero es mi jefa Ahorita saludé a la mamá de Félix También ella andaba Y dice que ella es de Michoacán Y el esposo es de aquí San Caetano Y luego donde está su esposa Y dice pues no está Y usted Pues yo vengo a la fiesta Si no viene el esposo Yo vengo de Michoacán a la fiesta Mejor dígate la señora Que no es de aquí A ver qué Saludos con de qué Juanita A ver la gente en Napa A toda la gente en Napa ¿Qué tal de fiesta? ¿Puedes bien chido? ¿Qué bonito? Eso es todo Sí, sí Una experiencia religiosa Niños, jóvenes, adultos Señores, viejitos Súper viejitos Ah No, creo que continuamos Puede ser Ay, ¿y usted también es de otro lado? ¿De qué parte de es? ¿De qué estado? Los Ángeles ¿De qué estado de México? No, de Durango y de Jalisco Ah, un saludo para toda la gente De Durango y de Jalisco Eso, bienvenida Sí, ya sé Por eso le digo Ya sé que es de otro estado Entonces un saludo Para la gente de Durango Y de Jalisco Y bienvenida Que se la pasen bien chido Acá en la tierra Acá de su esposo del güero Bien bonita la fiesta Bien familiar Bien Una experiencia religiosa Ya Ya está Acá está por acá la familia Saldívar Mire La reza Bien suave Adiós, adiós güero Estamos dándole vuelta al ruedo Y ya tenemos 35 minutos Dándole vuelta al ruedo Apenas voy a acabar Donde empecé 35 minutos Dándole vuelta al ruedo Todo el llanito Para que miren toda la gente Que anda acá el 24 de octubre Buenas tardes ¿Qué tal de fiestas? Bien suave, ¿verdad? Eso es todo Así debe ser Pues por lo pronto ya se acabó La morisma Ahora sigue Ahora sigue Lo de la guerra de Lepanto Van a continuar Dándose hay unos catorrazos Otra vez Miren Ahí vamos Ahí vamos Saludos Saludos a la gente De Los Mota Ahí está No, arriba Nogales Arriba Nogales También De parte de quién Nogales Arriba de Manuel Martínez Eso es todo Y la colonia modelo Manuel Martínez La colonia modelo Ya dijo Ya está Y ahí es la gente De aquí y de allá Es todo Bienvenido Y acá la gente De Los Mota También Para los de Osnam Para toda la gente De Osnam Ya está Eso es todo No, no, pues No deje de venir Gilroy No, no Hijo de Gabacho Con todo Everybody Eso es todo Ya está Saludos ahí Para Beto de Aro También Bienvenido A la gente de Napa Saludos A Caire La familia Un saludo Acá la familia De Otelo Miren ¿Cómo anda? Bien, bien Aquí andamos Y en fiesto Bien suave Aquí en los Aro Eso es todo Saludos ¿Pero qué? Para toda la gente De Los Aro De Napa De Las Armitas De Los Correas Ah, eso es todo Sí, sí Es todo De la otra vez Me tocó Ya por allí Un cumpleaños Sí Ya fui a dos cumpleaños A las Armitas Los Muitos Y a las Armitas Los Correas Gracias a mi padre Y entramos allí Por aquí A los ranchitos Esos Que está difícil Pero ahí vamos Ahí vamos Ándele Qué bueno Ya está Tu nombre ¿Cómo se malcomó Que en el otro? El de Otelo Ya está Ya digo Puede ser Y bienvenido Que se la pasen bien Acá tus papás Tu tía Todos Salud Para la familia De Saldívar Y para la familia De Otelo Ya está Salud Bienvenido 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 Cuarenta minutos Cuarenta minutos Cuarenta minutos Saludos para la gente De los cruces Ahí está Ahí está Ahí está Y en los pistos Eh Y aquí ya le di vuelta Mire ya le di vuelta Al ruedo Cuarenta minutos Cuarenta minutos Para darle vuelta Aquí al ruedo Todo llanito Aquí Incluyendo saludos Y toda la cosa Ok ok A ver Vamos a ver Ahora Que sigue Pero El problema Que aquí no está Dando el sol La guerra del epato Mire Ahí si se mira bien Es que allá de frente Me da el sol Que al que le cuenta La vida Nos podrá Toda su Turquía La vida Que me da su Autoridad Y por buena Presidencia Quiere sacar De prisión A los cristales Verdad Unimos la libertad Porque dices Que son bellas Sus promesas Más con ellas Hoy me das En este día Como también Mi Turquía ¿Qué le doy Dicen De ellas Con eso En este día Y te hacemos Todos los de maña Conmiren Conocimiento Que yo también Me doy espada Y verá Más que a los pies En el campo De la batalla Va a ganar Unos valores Que a mí No me hace nada Mientras que No me hace a los pies A no me va a tocar Arana Estos de aquí Son los cristianos Mire Esto son los españoles Los cristianos Para que sepa Y luego Ya los que están Allá enfrente Allá Del otro lado Allá Los azules Allá O amarillos Calzonudos Esos guangos Son los turcos De Turquía Entonces Estaban peleando Por el poder Por el comercio Por la religión A los Los turcos Querían meter Su religión En aquel tiempo En 1571 Haga de cuenta Turquía Pertenecía A los países árabes Y querían imponer Su poder Querían abarcar Territorio Querían abarcar Comercio Entonces Entonces La batalla Prevenido Salvador Entremos A la batalla Sin Haga de enemigos Tomamos La gana La gana Traer el fuego A los Amor También El campo En la batalla Con el castigo Ya soñaron Y la soñaron Comerante A la batalla Capitán En la batalla Bate A la gana Que te toque Fuego en batalla La batalla La batalla De Lepanto Fue un combate Naval Que tuvo lugar El 7 de octubre De 1571 En el Golfo De Patras Cerca de la ciudad Llega De Lepanto De Lepanto ¿Ahí vale? De Lepanto разделé Ata七 Ata 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Van a preparar el cañón y le van a poner a esta dinamita para tronarlo Ahorita se está llevando a cabo la guerra La guerra de Lepando Vamos a ver quiénes son estos ¡Gracias! 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 de los árboles acá tenga